Muy, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé a qué horas vas a ver esta sesión, pero eres bienvenido. Qué bonito estar en este lugar, qué bonito estar aquí, dando la bienvenida. Me siento feliz de poder estar en esta sesión. Y bueno, les damos las bienvenidas, la bienvenida a todos a esta plataforma de UCDM Universal, un portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Ofelia Sandoval, me encuentro en la ciudad de Utah, Estados Unidos, y seré su anfitriona. Y tenemos también en nuestro soporte técnico que nos apoya y nos colabora, como siempre, Dinora, desde Houston. Muchas gracias, Dinora, por estar aquí con nosotros. ¿Quién va a ser la que va a rodar la película? Muchas gracias, Dinora. Y tenemos a Made, quien está de co-anfitriona hoy, y que también siempre es permanente su apoyo y colaboración desde la ciudad de Villavicencio, Colombia. Bueno, te invitamos a que enciendas tu cámara para que te integres plenamente a este momento y recibas todo el regalo que hay para ti. Qué bueno, y le damos la bienvenida a nuestra maestra de hoy, que nos va a acompañar en esta hermosa sesión de película, la maestra Margarita Rivera, desde Duitama, Colombia. Y nos va a acompañar en esta película que se llama Las manzanas de Adán. Gracias, maestra. Gracias, muchas gracias por compartirnos hoy estos comentarios de la película. Y bienvenida. Los micrófonos son suyos, maestra. Bienvenida. Gracias, Ofelia. Muchas gracias por tu servicio y por esa alegría que transmites. Y gracias a nuestras anfitrionas, Dinora y Madeleine. Y a cada una y a cada uno de los que están aquí presentes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir las enseñanzas de un curso de milagros a través de este arte maravilloso que es el cine, las películas. Una pasión que compartimos, ¿verdad? Sí, es una de mis pasiones favoritas. Y pues me encanta poder tener esta herramienta para profundizar, para tener otra manera de adentrarnos en la enseñanza y en la práctica, en la experiencia de lo que nos trae Jesús en el curso de milagros. Así que muchas gracias. Súper honrada siempre de estar aquí en esta plataforma. Y bueno, creo que no es más. Esa es una hermosa película, danesa. Y bueno, las manzanas de Adam. Así que bueno, que ruede entonces la peli. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, bueno, muchas gracias. Aquí estamos de vuelta. A ver, espérenme un segundito que no los tengo arriba. A ver. Aquí podría ser. Gracias, gracias por atender el llamado. Y bueno, aquí vamos con las manzanas de Adam. Bueno, esta película yo la había visto hace un tiempito largo. Y el otro día estuve hablando con una amiga de la peli, ¿no? Entonces, ella me decía que era muy linda. Y yo recordaba más o menos cómo era. Pero cuando la volví a ver, ayer que la volví a ver, pues ya para recordar bien y preparar. Dije, uy, creo que va a ser un error. Pero no, después de que la terminé. Y a medida que, por lo que a veces parece como violenta, ¿sí? Afortunadamente no sé acá si era en mi computador, que como que iba con un poquito de delay, de retraso. Entonces, como que no se veían muy bien los golpes, las palizas que se daban ahí o los disparos con las armas. Cuando yo las estaba viendo, gritaba, ¿no? Como, ¡ay, ay! Les disparó, les disparó. Es cierto que estamos grabando, bueno. Pero a la vez es muy graciosa. O sea, como que las escenas de... Por ejemplo, cuando le dispara a los gánsteres, esos que vienen ahí. Cuando Gunnar, que es el... Como árabe, les dispara de una manera, no sé, como muy... Que muy como insólita, ¿no? Es muy... Todo eso a la vez es muy gracioso. Eso me hace pensar como en la... En la irrealidad de nuestro sueño, ¿no? Pero bueno. Bueno, quisiera como mirarla a la peli. Y vamos a tener tiempo para compartir. Así que no voy a ser únicamente yo. Pero quisiera mirar... Lo primero que me viene a mí la mente, o lo primero que me vino después de que la vi nuevamente... Fue en relación con Ada. ¿Sí? Y me vino... Inmediatamente me vino la lección 93. La lección 93 de nuestro curso de milagro, que es la luz, la dicha y la paz moran en mí, ¿no? Y me vino así instantáneamente porque... Tal como le dice Iván, el ministro... Sí, el sacerdote. No sacerdote, sino como ministro. Que cuando le dice... Aquí dice que tú eres... Que tú eres neonazi. ¿Es eso verdad? Le dice él, ¿no? Dice, no. Eso no es lo que uno piensa de ti cuando te ve. Entonces como que él ya de entrada le va... Le va ofreciendo la visión de la inocencia, ¿no? De cómo lo ve él o la inocencia, que es realmente su verdadera... Lo que él es verdaderamente... Que en realidad él es verdaderamente, ¿no? Es bueno él. Es tan bueno que después dice... ¿Qué haces? ¿Por qué le disparas? No se va disparando así a la gente de la nada. Por Dios, para ahí. Y es muy sensible. O sea, es muy bueno. Es bueno como el panel, ¿no? Pero tiene esta fachada de... Se baja con esta fachada de neonazi. Como de malo. El chico malo que se apoda el diablo. Y viene con esa fachada. Digamos con esa investidura. Con ese disfraz que él ha desarrollado. O que se ha puesto, ¿no? Ese disfraz y con ese apodo tan... Pues como tan al dedillo, ¿no? De lo que él quiere. Y con su Hitler ahí. Que pues él quiere como... Lo tiene como su ídolo, ¿no? Pero viene con eso. Viene con un disfraz, ¿no? Y Iván no se lo cree, ¿no? Iván de hecho es como... Toda la negación de lo que es... Este sueño, ¿no? De lo que las evidencian del sueño... Nos están mostrando todo el tiempo. De lo que nuestros ojos... Estos mecanismos diseñados... Para testificar acerca de la ilusión... Nos están mostrando constantemente, ¿no? Y entonces, pues Iván está... Es la negación de eso, ¿no? Sí, por eso le dicen... No, no parece. Yo no... Cuando uno te mira por primera vez... Cuando uno te mira... No tienes cara con ese apodo. Es como una grosería... Que te hayan puesto ese apodo. Así que lo vamos a tachar de tu currículum... De tu hoja de vida. Ese apodo, no. Y no pareces neonasi. Entonces, no. Eso lo quitamos. Eso lo quitamos. Eso lo quitamos. Le va como quitando todas las... Esas características de ese... De ese personaje que... Con el que él se viene a presentar, ¿no? Yo soy el malo. Esto es lo que yo soy. Y no me hablen de esas pendejadas celestiales. Bueno, a él utiliza otras palabras... Porque son bastante rudos, se podría decir, ¿no? Como los daneses, digamos... En el cine alemán también... Ellos son así bastante... Naturalmente, como usan las palabras... Que a uno le parecen fuertes, ¿no? Pero a mí me parece chévere aquí... Porque como que... Mientras se van diciendo todas las cosas así, ¿no? Él no se escandaliza. Iván no se escandaliza, ¿no? Es como... Como... Sí. Estos niños... Nosotros como niños jugamos ese juego. Jugamos el juego de... De hacernos... Como los malos. Y jugamos a... A dispararnos. Y a matarnos unos a otros. Y... Bueno. Y atacarnos. Pero es un juego. Él es como si cuidara niños, ¿no? Y me acordé de que la salvación es un juego... Que los niños felices juegan, ¿no? Entonces, él... Sí, él es como si estuviera con niños y... Y no tiene en cuenta como todas las cosas que aparentemente los harían... Seres... Como... Que la sociedad no quiere, ¿no? Porque, pues, por ejemplo... Gunnar es alcohólico... O se volvió alcohólico debido a su... A su trauma que tuvo cuando... Cuando el tenis... Y Galit es... Pues tiene toda... Es bonito porque los personajes representan algo específico de nuestro sueño, ¿no? De lo que... Incluso actualmente muy... Como muy... Lo podemos correlacionar con esto de las guerras y todo, ¿no? Galit es... Pues, bueno... Es... Es... ¿Cómo se llama? Terrorista... Y entonces está como en ese rol... Pero es a la vez muy gracioso... Es como un niño, ¿no? Cuando saca las armas y dispara... O tiene ese montón de armas ahí... Hay algo que el director logró... Que es como mostrar que en medio de toda esa sorvidez... Como todo eso como tan loco... Tiene algo de irreal... Que es como de niño, ¿no? Es como si estuvieran jugando los niños cada uno ahí en su rol, ¿no? Entonces él juega al terrorista... Representa ahí como ese papel... Y... Y tiene como esa idea de volver allá... Y bueno, y como terrorista que es... Tiene como ese reflejo de disparar... Que disparar de una manera automática, ¿no? Como que dispara... Porque pues eso hacen los terroristas... Disparar y tener un montón de armas... Y bueno... Todo eso, ¿no? Y ser como un poco malévolos... Pero él tiene una cara de niño... Este... Galit... De puro niño, ¿no? Como jugando al malo... Y bueno... Dispara a propósito al gato de... Al gatito de Gunar... Lo hace a propósito, ¿no? Pone una carita así como de... Cuando los niños hacen esas maldades... Que le hacen maldades al otro... Sí, sí... Le mata al gato... No es que es por accidente... Pero... Iván todo el tiempo está como... Como no... Bueno, no, no, no... Mató mi gato... Dice... Dice Gunar... Y Iván le dice... No, no... Es un poco... Es un poco... Duro eso... No vamos a juzgar... No vamos a hacer ese juego aquí de juzgar... Vamos a mirar que... No, simplemente estábamos disparando... El gatito se cayó... Y bueno... Y en la caída se... Se le disparó y murió... Pero no es como que el otro quiso matar... Como que él le va quitando todo el tiempo... La maldad... Que aparentemente... Está ahí, ¿no? Como que él le mata al gato... Así como de maldad... Pero en realidad... Es como un niño... Vuelvo y lo digo, ¿no? Como que le mata al gato... Y Gunar dice... Bueno, ok... Acepta, ¿no? Bueno, ya pasó y se lleva su gatito... Y bueno... Decía yo que... Adam... Viene con ese personaje... Y me venía a mí la lección 93... Que la luz, la dicha y la paz... Muran en ti... Porque pues esa lección... Sí... Dice esto... Dice que... Crees que eres la morada del mal... De las tinieblas y del pecado... Y crees que si... Alguien pudiera mirar dentro de ti... Saldría corriendo como si... Lo que acabase de ver... Fuera ser una serpiente envenenada... Pero que eso es lo que uno cree, ¿no? Que creo que soy la morada... Del mal de las tinieblas y del pecado... Y me acordé como que... Adam entra así, ¿no? Como que él es... Malo... Él es malo... Él es el apodado el diablo... Y él viene a quitarle la fe... Ahí van... Y todas esas pendejadas celestiales... Y bueno, yo aquí soy el chico malo... Y bueno... Y voy a robarle la fe... A Iván y a todo esto, ¿no? Entonces... Crees ser la morada del mal de las tinieblas y del pecado... Pero la luz, la dicha y la paz moran en ti... Porque ahí las puso Dios, ¿no? Y eso es lo que en él aflora todo el tiempo... Todo el tiempo él es como... Más maduro que los otros... Chicos, los otros niños... Él es más maduro... Y al principio como que no entiende muy bien la cosa... Como lo que le da como rabia... Le da mucha rabia... Pero él a la vez es más maduro... Y a la vez... Y tiene una sensibilidad impresionante... Cuando van a... A despedir al ancianito... A Paul... Que había estado en los campos de concentración... Pero no como víctima... Sino como victimario que estaba tan culpable... Se sentía tan culpable... Él es muy amable... Cuando entran a la habitación del hospital... Y se presenta... Le dice... Mucho gusto... Soy Adam... Tal... Y su rostro es de mucha amabilidad... De mucha sensibilidad con el anciano... Con el señor que ya está ahí... Y está ahí sentado... Y mira a Iván... Como le va diciendo... No, que tranquilo... No, ya no pienses en esas cosas que hiciste... Todo eso ya pasó... Todo eso ya se te perdonó... Todo... Ya quedó atrás... Ya no... Vamos a enfocarnos... Le dice Iván... Vamos a enfocarnos en todas las cosas buenas... Las personas lindas que te están atendiendo aquí... Que te aman... Que te cuidan... Haciendo su atención de que está todo bien... Y Adam pues lo mira... Lo mira como que... Pero está muy tocado... Es muy sensible... Muy... Y tiene todo ese amor adentro... Tiene toda esa ternura... Que parece esconder detrás de esa fachada... De chico malo y grande... Y todo... Rudo, ¿no? Como muy rudo él... Y está... Esa ternura... La infinita ternura del Hijo de Dios... La inocencia del Hijo de Dios... La bondad del Hijo de Dios... La santidad del Hijo de Dios, ¿no? Y eso es lo que dice esta lección... Dice... No, no... Sí, es cierto que te has equivocado... La lección 93... Dice... Sí, es cierto que has cometido errores... Pero es por... Teniendo en cuenta lo que tú crees de ti... O sea... Hago errores porque creo que soy... Que estoy separado... Que estoy errático por ahí... Entonces, sí... Dice... En esa lección Jesús dice... Sí, es cierto que has hecho errores... Teniendo en cuenta lo que crees de ti... Pero... La luz... La dicha y la paz... Yo le agregaré... La ternura... El amor... La bondad... Están dentro de ti... Porque ahí las puso Dios... Y no las puedes quitar... Así pongas la fachada de... De duro... O te hayas creído la historia de que... De que te separaste... Que te separaste del amor... Que te separaste de la bondad... Que... Que me separé de... De mi santidad... Y que me volví... Que me volví el diablo, ¿no? Como en la... Como en la película... Entonces ahora yo soy el diablo... Y que me volví eso... Y dice... No, pero... No, no puedes... Porque la luz... La dicha y la paz... Moran en ti... Porque ahí... Las puso Dios... Y además esa lección agrega... ¿No? Y tu impecabilidad... Tu impecabilidad... Que es tu incapacidad para pecar... No puedes pecar... Está garantizada por Dios... Así que... No importa lo que hagas... A veces como que no importa lo que hagas... Tú sigues siendo tan puro y tan santo... Como fuiste creado, ¿no? Y él lo es... Él lo es... Solo... Vuelvo y... Digo... No, no... Que vuelve y se... Intenta reforzar esa... Esa identidad... Es... Para nosotros... Es como esa identidad que... Que adoptamos, ¿no? En lo que creímos que nos convertimos, ¿no? En un ego... Una identidad separada... De mi fuente... De mi fuente creativa... De Dios... Mi fuente creativa... El amor que me creó... Sí... Que me separé... Y entonces ahora me convertí... En algo odioso... En algo odioso... Malo... Y... Que puede ser atacado... Y que puede atacar... Que puede ser tan malo... Que... Tiene toda esta... Se decía que aparentemente... Él pone... Para ir... Y quebrar... Ahí va... Ahí lo traducen como si... Le va a quebrar... Su fe... Y le pregunta al médico... ¿No? El médico también es un personaje que... Porque él representa como la ciencia... ¿No? Él representa la ciencia... Y él... Parece también como un tipo desagradable... Y como malo... Como que es insensible... Pero no... Es lo mismo... Es como que... Él se ríe y todo eso... Desde su mente... Como él va viendo... El proceso de Iván... Desde su parte científica... Médica... Y ve que... Explica lo que le sucede a Iván... Desde su mente científica... ¿No? Dice... No... Es que él tiene un mecanismo... Que es el síndrome de... Bueno... Del señor que... Que perdió los pies... Dice... Tiene este síndrome... Que lo que... Al tener este tumor... El tumor lo que hace es que... Le bloquea la capacidad... Para... Para ver la realidad... Y entonces... Le hace estar en una negación... De la realidad... ¿No? Entonces... Él quiere... Él... Lo único que puede hacer es explicar... Desde su mente científica... Que eso es lo que le pasa a Iván... Que por eso Iván se comporta... Así tan raro... ¿No? Y que... Y que niega... Que niega... Todo lo que sucede aquí... Dice... Para Iván no hay mutilaciones... No hay dolor... No hay robo... No hay maldad... No hay un hijo que está... Postrado en la silla de ruedas... No hay una esposa que se suicidó... No hay... Entonces el médico dice que... Que... La negación de Iván se debe al tumor que tiene... La cabeza que le impide... Ver la realidad... ¿No? Y... Y... Él está fascinado con Iván... Es porque de su mente médica... Él quiere como... Justificar todo lo que está sucediendo... Y qué es lo que pasa... Y todo eso... ¿No? Y parece también como malo y desagradable... Pero en realidad es como un niño también... Está... Haciendo ese personaje de a ver cómo sucede... Estoy muy interesado en lo que... En lo que hace Iván... En lo que le sucede... ¿No? Y... Y bueno... Aparentemente eso es lo que le hace... Negar la realidad... ¿No? Entonces... Niega que todo eso está ahí... Y que es real... Que es verdad... Pero... Pues no lo es... O sea... Parece muy real... ¿Cierto? Parece muy real todo lo que nos acontece aquí... Parece muy real la... Lo que cada uno atraviesa en su drama personal... O lo que... Atraviesa esta... Pantalla de nuestro mundo... Todo lo que se ve en nuestro mundo... Sí... Parece muy real... ¿No? Pero no lo es... No lo es... Y eso es lo que Iván representa... Es lo que Iván muestra... Es casi como si dijera... Sí... Cuando le dice... ¿Qué te pasa? Eres un demente... Le dice a... Tu hijo está postrado... Está paralítico... Y tu esposa se suicidó... Y tu padre te violó... Y... O sea... ¿Qué te pasa? Eres un loco... Que no sé qué... Y tu hijo está paralítico... Míralo ahí... Y Iván le dice... ¿De verdad? Dice... ¿Qué loco? ¿De verdad? ¿Tú crees que está paralítico? O sea... No sé si dice como... ¿Qué locura eso de la parálisis? ¿De verdad crees que está paralítico? Porque él está hablando... Desde otro ámbito... ¿Cierto? O sea... Sí... Ahí está en una serie de paralítico... El niño... Y se llama Christopher... ¿No? Como Christopher... Bueno... Tiene toda su simbología... Pero dice... ¡Qué locura! O sea... Porque ¿Dónde está realmente la parálisis? ¿No? ¿Quién está realmente paralizado? ¿Quién está realmente bloqueado en la mente? ¿No? No lo dice así directamente... Pero es como algo así... ¿De verdad? ¿Tú crees que está paralizado? ¿Porque lo ves ahí en una silla de ruedas? ¿De verdad? ¿Es como... ¿De verdad tú crees que él es eso? ¿Que Christopher es eso? ¿De verdad tú crees que tú eres ese chico rudo... malo que juega a la maldad, a la sedicia, a la negación del amor? ¿De verdad crees que tú eres eso? Pues no... Pues no... Porque mira... Es un chico sensible... Adam... Tierno... Él es íntegro... Tiene una integridad... Bien... O sea... Una integridad... La tiene él, ¿no? Porque cuando le... Khalid le dispara a los... A los... Los chicos... Esos amigos de Adam que vienen ahí... Él mismo le dice... Ya, para de disparar... No sé... ¿Por qué haces eso? No, no... O sea, él tiene una mente íntegra, ¿no? Y... Y cuando él recibe el arma... Que el amigo se la trae... Que el amigo le dice... Vas a matar al ministro... Y dice... No, no lo voy a matar... Solo quiero asustarlo para que él ceda en su fe... Pero a él se le hace descabellado que le diga que si lo va a matar... Dice... No, no... Y cuando él estira su brazo ahí con el arma para asustarlos... Para asustar a Iván... Eh... Pues... Khalid ya le ha ganado la mano porque está matando... Empieza a matar los pájaros, ¿no? Él saca el arma y empieza a matar los pájaros... Y él no puede creer... Que el otro dispara con una facilidad así increíble... Y él se queda con el arma ahí... Pero... Está como diciendo... Por Dios... Eh... Está usando un arma... Está... Está... Él está sorprendido... Y se supone que él es el chico malo... Entonces, no... Está toda la integridad como su... Su bondad... Su... Integridad... Él sabe lo que está bien... ¿Cierto? Sabe lo que... O sea, cuando se le pone tan bien... Frente a toda la locura... Así como muy de frente... Él tiene que reaccionar, ¿no? Como que reacciona y ve que toda esa locura... Mmm... Pues... Es locura... Que mira y dice... ¿Pero qué es esto? ¿Qué les pasa aquí? Mira cada cosa, ¿no? Mira a Gunnar que está todo el tiempo comiendo... Porque pues tiene esta compulsión, ¿no? A la comida que está bebiendo... Que todo es como muy loco, ¿no? Pero se le pone como muy de frente así... Para que él también mire... Puede ver de frente... Puede ver de frente la... Como la locura... Pero a la vez... Tiene la perspectiva de... De Iván... Del ministro... De la inocencia... O sea, él por un lado ve como... Que es como muy loco y muy bizarro... Sí, muy loco... Y mira a Iván... Y ve que a Iván no le da credibilidad a eso... No se inmuta... Él va... Hablando... Va corrigiendo... Va... Entonces tiene la perspectiva de Iván... Y se va dando cuenta que la perspectiva de Iván... Que es la de la inocencia... La de... La de... La de... La de que son como niños, ¿no? Y que no existe tal cosa como esa maldad... O por ejemplo ser alcohólico... O de Gunnar... O de... De Galib... Que está obsesionado con... Con ir a... A matar allá... El de... La petrolera... Que... Noruega... Porque no es... No es en el otro lado... En Arabia Saudita... Hasta eso... Todas las... Todas las... La simbología es muy graciosa, ¿no? Porque... Como le dicen... No, él va a ir allá... Hasta él o ir a... A vengar a su padre... Porque se robaron el petróleo... Y no sé qué... Él dice... No, pero eso no está en... Eso no está en Arabia Saudí... Eso está en Noruega... Que también... Pues tiene... Es la planta petrolera de allí... Entonces... Cualquier cosa... O sea... Como todo muy... Muy... Caótico... Muy loco, ¿no? Y él pues tiene toda esta razonabilidad... Y conoce... Y entonces va a decir... No, pero eso no es ahí... Esto está... Es errático... Y bueno... Y ellos... Le van diciendo... Ah, bueno, sí... Entonces es en Noruega... Pero... No tiene tanta importancia... Porque se presenta... Porque ahí se puede ver también... Que es como un juego, ¿no? Como bueno... Es un juego... 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 Y Iván va poniendo la... La corrección de que bueno... Es un juego... Y lo que está aquí es la inocencia, ¿no? Ese es su rol... Porque pues él es el ministro... Él es... Es la manera en que los... Al igual que Jesús, ¿no? Como te... Te ofrece la inocencia de tu creación... La impecabilidad garantizada por Dios... Para salir de nuestros sueños... De la culpabilidad... Del miedo... De la necesidad de atacar... ¿Sí? Es el mismo ofrecimiento de Jesús, ¿no? Bueno... Y acá... En esto de atacar... Entonces la otra parte que me venía... Junto con la lección esta 93... Me llegó la... Del capítulo 6... A la sección número 1... Que es el significado de la... De la crucifixión... ¿Cierto? Este capítulo 6 es una de las lecciones del amor... Y pues lo primero que hay ahí... La primera sección es de... Con el significado de la crucifixión... Y en la introducción... Hace toda esta aclaración... A lo del ataque... Porque otra de las cosas que se ve ahí en la película... Es esa reactividad, ¿no? El ataque es lo primero que... Que sale... Que le empieza a salir a... A Adam... Y bueno... Y a... Sí, a Adam... Porque nosotros no... Bueno, nosotros realmente no hay un ataque, ¿no? Están ahí como desempeñando su rol... Pero a Adam... Sí, cuando sale... Su... Su furia... Que él estaría proyectando esa furia sobre Iván... Entonces lo que hace es golpearlo, ¿no? O sea, la primera vez que lo golpea así tan fuertemente... Que después les aparece como... Todo como... Como Jesús... O sea, cuando lo... Estaba todo maltratado la cara, ¿no? Que lo... Lo ataca directamente... Pero quiero leer aquí... Una partecita de... De esta... De esta... A ver acá... En la luz, la dicha y la paz moran en mí... Bueno, y se cree ser la morada del mal... De las tinieblas y del pecado... Y piensas que si alguien pudiera ver la verdad cerca de ti... Sentiría tal repulsión que se alejaría de ti... Como si de una serpiente venenosa se tratase... Estas creencias están tan firmemente arraigadas en ti... Que resulta difícil hacerte entender que no tienen fundamento alguno... Que has cometido errores, es obvio... Cierto es, también, teniendo en cuenta lo que ahora crees de ti... Que has buscado la salvación por extraños caminos... Y... Él viene de la cárcel, ¿no? Adam... Y con su... Bueno... Su... Ídolo Hitler... Que te has dejado engañar... Y que a tu vez te has engañado... Y te has... Que has tenido miedo de fantasías poriles... Y que te has postrado ante ídolos de polvo, ¿no? Y un ídolo de polvo, pues, sería aquí en este caso Hitler, ¿no? Y él ni siquiera sabe nada... Él después reconoce lo que realmente pasa... Cuando van a visitar a Paul, al viejito... Que él está tan... Tan triste y tan culpable... Por todo lo que hizo en el campo de concentración... Entonces, como que él como que reacciona, ¿no? Como, uy... Eso no fue tan lindo... Mira lo que pasó con las personas, ¿no? Porque él... Tiene a Hitler de ídolo, pero... No tiene ni idea de nada... No estuvo allá, realmente... Aquí dice... Hoy vamos a cuestionar todo esto... No desde el punto de vista de lo que piensas... Sino desde un punto de referencia muy distinto... Desde el cual... Tales pensamientos vanos carecen de sentido... Esos pensamientos no concuerdan con la voluntad de Dios... Eso es lo que representa Iván, ¿no? ¿Cómo no? No... Eso no tiene nada que ver con Dios... Todo esto que la evidencia nos muestra... Él, Dios, no comparte contigo estas extrañas creencias... Y eso es suficiente para probarte que son erróneos... Pero tú no lo percibes así... Y aquí viene el párrafo donde dice... ¿Por qué no habrías de dar saltos de alegría si se te dijese que todo el mal que tú crees haber hecho nunca ocurrió? Que todos tus pecados no son nada... Que sigues siendo tan puro y tan santo como fuiste creado... Y que la luz, la dicha y la paz moran en ti... La imagen, el personaje, ¿no? De Adam, que tienes de ti mismo... No puedes resistir la voluntad de Dios... Y hay una escena muy bonita que muestra esto, diría yo... Que es cuando... Ya al final... Que parece que Iván muere ahí... Cuando él le hace... Le restrega lo que... Lo que parece ser la verdad... Y que ocurre esa tormenta eléctrica... De rayos y de... Como... Hay como una manifestación de esa voluntad mayor, ¿no? La imagen que tienes de ti mismo no puedes resistir la voluntad de Dios... Y eso hace reaccionar a Adam, ¿no? Como que, uy... Él ya ha visto otras cosas, ¿no? También de señales divinas... Pero pues él insiste, ¿no? Y aquí al final sí... Como que definitivamente... Sabe que algo diferente pasó... Que hay una manifestación diferente... Y que no es precisamente del diablo... Que Dios está como haciendo una manifestación de... De... No es de, mira, yo soy el poderoso... Sino como de la grandeza, ¿no? Como que hay una voluntad mayor... Entonces la imagen que tienes de ti mismo no puedes resistir la voluntad de Dios... Tú piensas que eso es la muerte y sin embargo es la vida... Tú piensas que se te está destruyendo y sin embargo se te está salvando... El ser que tú fabricaste no es el hijo de Dios... ¿Sí? Ese personaje con el que llegó... Por lo tanto no existe en absoluto... Y para cada uno de ellos, ¿no? Para cada uno de nosotros... El ser que yo fabriqué no es el hijo de Dios... Por lo tanto no existe en absoluto... Y todo lo que aparentemente hace o piensa no significa nada... No es ni bueno ni malo... Es simplemente que no es real... No batalla con el hijo de Dios... No le hace daño ni ataca su paz... No ha alterado la creación en absoluto... Ni ha convertido la eterna impecabilidad en pecado o el amor en odio... ¿Qué poder puede poseer ese ser que tú fabricaste? Cuando lo único que hace es contradecir la voluntad de Dios... Como un niño... Tu impecabilidad está garantizada por Dios... Es la verdad... Tu impecabilidad está garantizada por Dios... El ser que tú fabricaste lleno de maldad y de pecado... No es real... No es real... Tu impecabilidad está garantizada por Dios... Y la luz, la dicha, la paz, la ternura, la bondad... Como se le ve a Adam... La integridad... Moran en ti... Moran en mí... Y entonces eso es lo que requiere la salvación... Que acepte este único pensamiento... Que eres tal como Dios te creó... Y no lo que has hecho de ti mismo... Eso es lo que Iván está recordando... Y viene como a ofrecerle a Adam... Desde el principio... Sea cual sea el mal que creas haber hecho... Eres tal como Dios te creó... Y eso es lo que le dice también al viejito... Cuando va a morir... Sean cuáles sean los errores que hayas cometido... La verdad con respecto a ti... Permanece inalterada... Tu impecabilidad está garantizada por Dios... Eres y siempre serás exactamente... Como fuiste creado... La luz, la dicha y la paz moran en ti... Porque ahí las puso Dios... A ver, mire un poquito la hora... Bueno, ya hablaré la otra partecita... Y ya vamos a compartir entonces... Sí, de este texto... Del capítulo 6... Del capítulo... Sí, del capítulo 6... Las lecciones del amor... A ver, déjame un momento... Si la encuentro aquí... Ah, sí, acá está... Porque también... Lo que vi yo en la peli... Es que está esta otra parte de... Como de la crucifixión, ¿no? Como que... Iván... Atraviesa también... Por esta especie de crucifixión... Y de resurrección... Clarita al final, ¿no? Donde recibe, pues... Toda la proyección de Adam... Digamos que es quien viene como a descubrir la verdad... Acerca de él, ¿no? Y... Y bueno, recibe como aparentemente... Recibe todo este ataque, ¿no? Él lo recibe... Y lo que demuestra Iván... El ministro... Es lo mismo que Jesús... Dice en este capítulo, ¿no? Lo mismo que Jesús hizo... Y que lo expresa en este... En esta sección del capítulo 6... El verdadero mensaje de la crucifixión... Es... Que el mensaje de la crucifixión... Que el mensaje de la crucifixión... Es... Enseña solo amor... Pero corrige toda la idea del ataque... Toda la idea del ataque, ¿no? La está corrigiendo... Él... Lo que está afirmando acá... Y lo que es su demostración... El mensaje de Jesús... Que nos lo dice acá en el curso... Es... No, no fui atacado... No fui traicionado... No fui atacado... No... No fui atacado... Porque... El ataque es imposible... ¿Sí? El Hijo de Dios es inexpugnable... Inatacable... Y dice que el cuerpo... El cuerpo puede ser... Incluso hasta destruido... Pero el cuerpo pues es el símbolo de lo que... De... De lo que nunca nació, ¿no? De lo que no es real... Entonces... Realmente eso no... No tiene importancia... ¿Cierto? En última instancia... Y ahí en la película se muestra, ¿no? Cuando lo ataca... Lo golpea... Lo golpea... Que creo que tres veces, ¿no? Y que le deja tan masacrada la cara... Entonces... Iván aparece todo herido... Así la primera vez... Como si nada, ¿no? Bueno, voy a ir al pueblo... Voy a ir al hospital... Y de paso... Se les ofrece algo... Y él dice... Sí, tráeme un poquito más de mi jarabe... Y él lo mira como... Está sangrando... Todo herido... Y hace como si nada... No viene a atacarme... Porque nunca lo ataca, ¿no? Él pone límites... Me gusta esto también... Que él también está poniendo... Pero esos límites que ponen... Son desde la... Desde la mansedumbre... Porque constantemente repite esta frase de... Eso fue muy duro... Eso fue... Ese comentario fue bastante duro... Es inapropiado... Vamos a... A ponerlo... Pero él lo dice... Como con niños, ¿no? O sea, sí está poniendo límites... Sí está haciendo como... Caer en cuenta de... Bueno... No juzguemos aquí... Nos estamos apresurando a juzgar... Eso fue muy duro... Eso no fue apropiado... Todo el tiempo lo dice, ¿no? O sea, que él está también poniendo como un límite... Pero es desde... Desde el amor... No devuelve ataque, ¿no? No devuelve con el contraataque... Entonces, en esta sección es lo que está haciendo énfasis... A ver si... La primera partecita no está... La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia... Pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente... La ira siempre entraña la proyección de la separación... Lo cual tenemos que aceptar en última instancia... Como nuestra propia responsabilidad... En vez de culpar a otros por ello... No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacada... ¿Viste? No te puedes enfadar... O sea, le golpeó en la cara... Lo pateó, todo eso... Pero pues él no viene enfadado... Ay, porque quiere poner la otra mejilla como víctima, ¿no? Como pobrecito yo... No... No... Él está representando esto... Igual que Jesús, ¿no? No te puedes enfadar... A menos que creas que ha sido atacado... Que está justificado contraatacar... Y que tú no eres responsable de ello... De lo que ha pasado, ¿no? Son tres premisas completamente irracionales... Y la conclusión es igualmente irracional... De que un hermano merece ataque... En vez de amor... El contraataque, ¿no? Pero entonces... El contraataque... La defensa de defenderme con otro ataque... Es porque creo que... Quien efectivamente he sido atacado, ¿no? La manera de desvanecer una conclusión de mente... Es analizando la cordura de las premisas... Sobre las que descansan... Y aquí lo dice... Tú no puedes ser atacado... Bueno, esto es... Es como la película... Por eso la película se ve como tan fuerte... A veces me dicen... No, pero es demasiado... Es como que... Guau, no... No se puede permitir que lo golpeen... Sí... Porque quiere poner... Como de... De frente, ¿no? Tú no puedes ser atacado... Ahora, con esto no es que estamos diciendo... Que bueno... Que si tú estás en un caso... Por ejemplo... De violencia doméstica... Y que el esposo golpea... Y no sé qué... Te tienes que quedar ahí... No, no... No, no es un llamado a eso... Porque no es un llamado a la victimización... Es un llamado a tomar responsabilidad... Y si hay que poner límites... O hay que tomar una acción... Pero es desde ahí, ¿no? Como desde la... No como, sino desde el amor... Desde la conciencia de que tomo responsabilidad... Si necesito moverme... Si necesito moverme... Pues me muevo... Y si necesito poner un límite... Como él decía... No, no, no... Eso es inapropiado... Eso fue bastante... Injusto... Tal... O sea... Va siendo como conciencia... ¿No? Va siendo como conciencia... No con el ataque... Sino con el amor... Entonces pone límites... Desde el amor, ¿no? Tú no puedes ser atacado... El ataque no tiene justificación... Y en otra parte Jesús dice... El ataque nunca está justificado... Nunca... A veces nunca está justificado... Y tú eres responsable de lo que crees... Entonces las premisas que aclaran lo otro es... Tú no puedes ser atacado... El ataque no tiene justificación... Y tú eres responsable de lo que crees... Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje... Ya que un ejemplo extremo... Que el de la crucifixión fue un ejemplo extremo... Como acá, ¿no? Es un ejemplo extremo... Ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje... Supremamente útil... Todo el mundo enseña y enseña continuamente... Asumes inevitablemente esta responsabilidad... En el momento que aceptas cualquier premisa... Y nadie puede organizar su vida... Sino un sistema de creencias... Bien... Bueno, y después viene la sección del mensaje de la crucifixión... La crucifixión no es más que un ejemplo extremo... Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza... Reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita... Se puede entender y se ha entendido incorrectamente... Incluso los apóstoles, aquí mismo lo dicen... Lo entendieron incorrectamente... Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos... Tienden a percibir con miedo... Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión... Y de ese modo hacerla más firme... Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil... Que la afiliación tuvo que emprender... Y que para todo aquel que la entienda... Represente la manera de liberarse del miedo... El propósito de la crucifixión... Tiene una aportación muy concreta... Que hacer a tu vida... Y si la examinas sin miedo... Te ayudará a comprender... Tu propio papel como maestra... Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años... Como si te estuviesen crucificando... Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados... La proyección implica la ira... La ira alienta a la agresión... Y la agresión fomenta el miedo... El verdadero significado de la crucifixión... Radica en la aparente intensidad de la agresión... Aparente intensidad de la agresión... Cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros... Esto por supuesto es imposible... Y se tiene que entender cabalmente... Que es imposible... De lo contrario yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje... A ver aquí dice... Esto ya es lo último que voy a hacer... Bueno... En otra partecita más adelante... En esta misma sección él dice... Este ejemplo extremo de la crucifixión... Es para que recuerdes... Cuando tú te encuentres en situaciones menos extremas... Que recuerdes... No reaccionar con esa intensidad de la ira... Y del contraataque... Y que tú no tienes necesidad de volver a... De hacer tú la misma jornada... De la crucifixión... Porque para eso él ya la hizo... Y puedes aprender de ello... Pero que te acuerdes cuando... Yo pensaba en este ejemplo... Que voy por la calle caminando... Y de pronto hay mucha gente... Y entonces alguien me empujó... O alguien se me atravesó... O no me cedió... Me correspondía la vía... O lo que sea... Y surge la cosa como de... Bueno... A eso se refiere... En situaciones bachiquinín... Ínfimas... Aflora de pronto la ira... Y el deseo de atacar... Entonces que recuerde... Que... Es el miedo... Que viene porque... Creo estar separada... Porque me olvidé... ¿No? En ese momento... Y entonces... El ataque está en mi mente... Como la defensa que tengo... Y lo que necesito recordar... Rápidamente... Y aplicar... Lo más rápidamente que pueda... Muchas veces... Lo haremos... Es de mi invulnerabilidad... Entonces... En mi invulnerabilidad... Recibe mi... Defensa... ¿No? Mi salvación... Mi protección... Y que ese es el llamado... De la... El mensaje de la crucifixión... Bueno... Hay muchas otras cosas más... Pero ahora quisiera... Más o menos quería... Como esas dos... Especialmente... Ahora quisiera... Mirar si han escrito en el chat... Para que compartamos... Cosas que... Que vieron ustedes... Que les llamó la atención muchísimo... Si les pareció muy ruda... Bueno... Yo me callo un momentito... Y... Bueno... Voy a mirar en el chat... Mientras... Aquí serían... Madeline... O mis... O las bellas anfitrionas... Que quien quiera... Participar puede echar la manito... ¿No? Sería... O escribir en el chat... Voy a mirar... El chat para todos... El que quieran compartir en el chat... O si quieren levantar... Levantan la mano... Aquí en reacciones... Y podemos compartir... Mientras tanto... Escrito... Pues tenemos allí... Algunos comentarios... Sí... Decía alguien... Luz Nares preguntaba... ¿Qué papel juega... Lo de Job en la Biblia? Que ella... No le... Dice ella... No leí bien la traducción de la película... Ah... Ok... Mientras van opinando... La otra partecita... Porque hay tanta cosa en la película... Pero básicamente esto de la... Con la asociación... La crucifixión... Y la... La inocencia... Lo que... Lo que... Lo que... El juego que niños felices juegan... Lo de Job... Bueno... No sé si todos lo recuerdan... El libro de Job... De lo que habla... Es de este patriarca... De este... Profeta... No... No es profeta... Sino como... Sí... Como un patriarca... Y... Que era muy creyente... Digamos... Me lo voy a contar como Yula... Y... Amaba mucho a Dios... Y él... Tenía una vida muy próspera... Muy buena... Muy linda... Muy feliz... Bueno... Todo muy bien... Pero él tenía su amor profundo por Dios... ¿No? Su devoción por Dios... Y... Y bueno... Entonces lo que cuenta la historia de la manera... Como metafórica... O como literaria... Es que... El diablo le habló a Dios... ¿No? Por eso acá en la cosa del... Del apodo de Adam del diablo... Y le dijo... No... Mira... Job... Te alaba... Y él es fiel a ti... Y te ama... Y cumple... Toda la... La obra tuya... Es porque le va muy bien... Porque tú lo has bendecido con mucha riqueza... Con su familia... Con... Con sus hijos... Con su esposa... Con toda la riqueza que tiene... Con el puesto que ocupa... Porque era como muy... Sabio él... Al ser muy... Practicante de... De la obra de Dios... ¿No? Y entonces... Le dice... Pero... Pero es por eso... Es porque tú lo has bendecido... Con muchas cosas... Pero si tú... Le quitas todo eso... Te apuesto que él deja de creer en ti... Y él... Ya no te va a seguir... Entonces... Le hace como un desafío... Le dice que... Que le quite todo... Y verá que él deja de creer en él... Y entonces Dios acepta... Dios acepta... Porque le dice que no... Que no es verdad... Pero que bueno... Que le deja... Hazlo... Le vamos a mandar muchas como calamidades y cosas... O le da permiso... Le da permiso o no... Le dice al diablo... Bueno... Hazle tú... Lo que tú sabes hacer... Pero todo eso es... Como la... Metafóricamente... ¿No? Están en el Antiguo Testamento... Y... Solo una condición le pone Dios... No le vas a que... No le puedes quitar la vida... Porque... No puede... ¿Cierto? La vida... Es eterna... En la forma religiosa... Se diría... La vida se da a Dios... Pero es... Eso equivale a decir... La vida es eterna... La vida no se puede acabar... No se puede matar al Hijo de Dios... Así que bueno... Hazle todo lo que quieras hacer... A ver... Y vamos con tu... Con tu desafío... Y efectivamente... Entonces le manda que la lepra... Que la sarna... Le quita... Los hijos se mueren... Le quita toda la riqueza... La esposa lo abandona... Él queda como... Mendigo... Creo todo eso... Y... Es mucho tiempo... ¿No? Pero... Él no desiste de su fe... De su amor por Dios... Aquí... Adam le dice lo contrario a... A Iván... Pero no... No es verdad... Job no... No... Él atraviesa por todo eso... Acepta y renuncia como a todas las cosas que tenía ahí... Y su fe y su amor por Dios... Nunca... Nunca... No se acaba... No... No se va... Seguramente... Creo que en la historia se da en cuenta que él tuvo momentos como de duda... De pronto... Pero no... ¿Qué es lo que le sucede a Iván? ¿No? Iván tiene ese momento al final de duda... Que se podría decir como la misma duda... Que el mismo momentito de desolación que tuvo Jesús... En el huerto de Getsemaní... Donde... Él dice... ¿Por qué me has abandonado, Padre? ¿No? Y que los apóstoles se duermen... Y bueno... Todo esto... Pero... Que en realidad es como... Todos estos momentitos que cada uno de nosotros tiene de perder la fe... ¿Cierto? Como de que entramos en desolación... Como en tristeza... O a veces... A veces es una noche oscura del alma... Que trae una profundidad... En realidad trae una profundidad... Renovada después del amor y de la fe... Bueno... Es como eso... Como que cada uno podemos tener esos momentos... Pero... Pero después de eso... Hay una resurrección... Como lo que le pasa a Iván... Porque él literalmente tiene como una muerte... ¿No? Muere... 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 Y después... Él resucita... Y también hay una simbología de que... Se le quita este tumor por el disparo... O sea... Viene como... Toda una renovación... Y el médico ahí... Se da por vencido... Y dice... No, no, no... Yo me voy donde la gente se muera... Porque está enferma... ¿Cómo así que el tumor se le removió por el disparo? Y... Está caminando ahí como un milagro en el jardín... Como si nada... Pero su teoría... Se le cae... De que es por el tumor que Iván... Y... Niega la realidad que aparentemente es la realidad... ¿No? O sea... Se le cae la teoría a él... No solo de que él resucitó... Sino que él sigue siendo... Firme en su creencia de... De la vida... De la bondad... Del amor... De Dios... Entonces el médico... Como que renuncia... Y dice... No, no... Yo con esto no puedo... Bueno... No sé si... Explique un poquito lo de Job... Pero esa es más o menos la historia... Religiosamente... De la Biblia... De Job... Y que están poniendo aquí en la... En la película... ¿No? Digamos que según la... Según la Biblia... La historia de Job... Es lo que le pasa a Iván... Que... Él no... No pierde su amor en Dios... ¿No? Por un momentito parece que lo perdiera... Pero no... Y desde el curso de milagros... Es eso... La crucifixión... Fue un recurso... Extremo... Para enseñar... Que el ataque es imposible... Y que solo puede dar amor... El mensaje de la crucifixión es... Enseña solo amor... Porque eso es lo que tú eres... Con el curso... Hermoso... Tenemos otros comentarios... Maestra... Tenemos... Olivia... Zadnam... Dice... Me gusta mucho la reflexión... Ojalá se pasara para los sábados... La cita de la película... Por favor... Muchas gracias... Mister Ronchi... Dice... Muchas gracias... Debo retirarme... Olivia Zanam... En mi indefensión... Radica mi invulnerabilidad... Luz Nárez... Y también... ¿Cuál es el significado... De las manzanas con gusanos? Y gracias... Nunca he leído el libro de Job... Bueno... Van a leer... La invitación es a que lean el capítulo 6... Estas lecciones... Y del libro de Job también... El significado de las manzanas con gusanos... Bueno... A ver... Es lo que yo como que... Podría decir... ¿No? No sé... Si de pronto también alguien tiene alguna interpretación... Porque cuando... Primero viene lo de los pájaros... Que se las empiezan a comer... ¿No? Solucionan eso... Solucionan eso... Y después... Digamos que es como... Todas... Los obstáculos que van viniendo... Para que Adam no logre... Su... Su meta... Que era hacer una tartita... Una tarta de manzanas... ¿No? Que a él se le hace ridículo y todo... Pero es que es así... ¿No? Es como que... Mi meta es Dios... Y entonces... ¿Qué es lo que después viene? Pero no es porque el diablo lo ponga... ¿No? Bueno... Acá es el... Cuando Iván dice que es el diablo... Que está muy asociada a la historia de... De Job... Aquí diríamos... Entonces es... Soy yo mismo en mi mentalidad de ego... ¿No? Que empiezan a surgir los obstáculos... Una vez... ¿Se acuerdan una vez? No sé si se acuerdan de... Un maestro que enseñaba que cuando practicaba muchísimo la lección... No soy un cuerpo... No soy cuerpo... Era cuando más cosas le sucedían para sentir que era una identidad de cuerpo... Bueno... Es algo así... ¿No? Entonces... Al árbol de manzanas que es como que va a tener su fruto para hacer la tartita... Su meta... Digamos... Su meta de redención... Pues empiezan a pasar... Los cuervos se comen las manzanas para que no tenga manzanas... Después vienen los gusanos que empiezan también a comerse las manzanas... Como que... Y empiezan... Los gusanos es como una señal de que algo está... Dañándose... ¿No? Como podrido... Como que algo está... Como señal de mal... Que lo está... Lo está... El mal lo está como penetrando... ¿Sí? Ese es el segundo obstáculo... Es como uno de los obstáculos... ¿No? Están ahí los gusanitos que... Significan... Gusanitos digo yo... ¿Sí? Gusanitos... Como esa señal de que... Bueno... Se está... Se está... Averiando la fruta... Entonces eres una fruta... Fruta podrida... Y no vas a poder hacer esa tarta... Tan bella que al final hizo... ¿No? La chiquitita con la manzanita... Gracias a que... Gracias a que Gunnar tenía... Cleptomanía... ¿No? Él tiene de todo... Es alcohólico... Comedor compulsivo... Cleptómano... Que son como... Representa como todo... Un poquito las adicciones... Ella también... Ella también tiene un papel fundamental ahí... Porque viene como muy culpable... ¿No? Con todo esto que le ha sucedido... Y... Sí... Culpable... Y con toda esa culpa... Y tiene toda una redención... ¿No? Se enamoran ellos dos... Y... Pero ella viene culpable y todo... Y es lo mismo... Es inocente... Es... Ser... Lo que es... La hija de Dios... Inocente... Bella... Amorosa... Pero inocente... Se ve mucho la inocencia... ¿No? Y sí... Se enoja cuando... Dice... Tú me mentiste... Porque tu hijo está paralítico... Pero... Pues después... Está renacida también... ¿No? Está como renacida... Como... Han sido redimidos... Se podría decir que han resucitado... A la realidad... ¿No? No importa lo que la evidencia... Parezca mostrar... Entonces... Bueno... Lo de los gusanos... Sería como ese otro obstáculo que viene para... Para... Decirle a... A Adam... Tú estás podrido... Porque eres el diablo... Vienes de una cárcel... Entonces... No vas a poder hacer esa tarta... No eres el hijo de Dios... Mira como... Eres malo... Podrido... Podrido... Podrido es como lo de las... ¿No? Es para Adam... De... En lo de Job sería que el diablo viene a decirle eso... ¿No? Pero... Desde nuestra perspectiva... Del curso es... Todo eso que yo me digo adentro de mí misma... ¿No? En mi mente... Eres una tonta... Así se está mal... No sé cuánto... Estás podrida... No vas a poder hacer esa tarta de manzana... Ríndete... ¿Cierto? Esa es la... Desde nuestro curso... Es mi propia voz... Lo que... Lo que me habla ahí... Ok... De Luz Nárez... Sí... Muchas gracias... Sí entendí Margarita... De Pilar Escobar... Dice... La misma lección de hoy... Dice... No soy la única que experimenta mis pensamientos... Mis percepciones aparente... Así el ministro en la película... No le da valor a lo que no lo tiene... El amor crea milagros... Sí... Gracias... Sí... Sí... Aquí... Nelixa también... Dice... Eso que comenta Margarita... Acerca de la maldad que ellos insistían en mostrar... Me trajo el recuerdo del párrafo 5.3... De la lección 101... La voluntad de Dios... Para mí... Es perfecta felicidad... Acepta la expiación con una mente receptiva... Que no abrigue la creencia... De que has hecho del Hijo de Dios un demonio... Perfecto... Nelixa... El pecado no existe... ¿Sí? ¿De qué has hecho del Hijo de Dios? El diablo... Dijo... Yo soy el diablo... Y tú no vas a cambiar eso... Le dice Adam... ¿No? Él insiste en que él es el diablo... Y es una persona re buena... Sí, viene de una cárcel y todo eso... Pero es amoroso... Es tan sensible... ¿No? Es amoroso... Como el Hijo de Dios... No pueden cambiar eso... El pecado no existe... Y no tiene consecuencias... Eso nos compartía Nelixa... Bueno... De Luznares... Dice... Serían como obstáculos a la paz... Seguramente lo de los gusanos... Sí... Sí... También... Es esa voz... Que siempre está diciendo... ¿No? Estás podrido... Estás podrido... Y esto es muy real... Para cuando uno... Sale de una cárcel... Yo lo veía mucho... Cuando... Visitábamos las cárceles en Bogotá... Que íbamos a llevar el curso de milagros... Y el programa de los doce pasos... Y lo que se veía ahí muy latente... Era la culpa... Muy fuerte... O sea... Era... Era lo que... Claro... Lo que impedía reconocer esa inocencia... ¿No? Porque se creía mucho en todo lo que se había hecho... ¿No? La voz está diciendo... Estás podrida... Estás llena de gusanos... No te vas a poder convertir en esa tarta de manzanas... Hermosa y deliciosa... Es la voz... ¿No? Sí... Y es un obstáculo a la paz... ¿No? Sí... También... Gracias... Sí... Bueno... No tenemos más comentarios... Maestra... Bueno... Entonces... Pues muchas gracias... No sé si son las ocho... Hoy... En Colombia... Ocho y cuarenta... Ocho y cuarenta... No sé si podamos poner... Si no... Está bien también... Ya cerramos... No sé si podamos ponerle... El tema de la canción... Que se pone siempre en la radio... Es muy linda... Es de los Bee Gees... Y se llama... Y se llama... ¿Qué tan profundo es tu amor? Y es una canción como de amor... Y es una canción como de amor... Pero en realidad es muy... A Dios... Como muy a Dios... Entonces sí... Todavía se puede... La podemos poner... Con la... La letra que viene ahí... Con la lírica... Con la traducción de la letra... Vamos... Vamos a escucharla... Linda la canción... Gracias... Muy linda la canción... Muy linda... Muchas gracias maestra... Gracias... Gracias por ese regalo... Al final también... Con... Yo en la... En la... En la película... Decía... Ay... Esta canción es tan linda... Esta canción es tan linda... Pero la verdad... Nunca le... Le había entendido la letra... Nunca le había escuchado... Pues en español la letra... Gracias... Gracias maestra... De verdad que ha sido un tema maravilloso... Una película... Wow... Yo estuve conectada todo el tiempo... Es una... Un cine arte... Así... Muy... Muy profundo... Eh... Nelly dice... Precioso mensaje... La peli... Gracias... Bueno... De verdad que... Estamos felices... Gracias maestra... Gracias por traernos este mensaje de inocencia... ¿No? Recordar... Cuán impecables somos... Recordar... Que realmente... No debemos tener miedo... Porque... Somos inocentes... Seguimos siendo inocentes... Eh... A mí me llegó muchísimo... En la película... Eh... En el momento en que Paul... El viejito ya se moría... Y cómo hubo allí... Toda una... Trascendencia para todos... ¿No? Y... Qué hermoso... Para mí... Eh... Darme cuenta... Y... Y... En ese... En esa escena... Cuánto miedo tenemos... O tengo a morir... Pero es por el juicio... Que creo que no soy inocente... Y que qué va a pasar si muero... ¿No? Lo que le pasaba a... A Paul... Creía que iba a ser condenado... Por todo lo que había hecho... Entonces... Realmente... Es... Si yo... Creo en mi inocencia... Si yo creo que realmente... Todo esto es una ilusión... Es un juego... Pues no va a pasar... No voy a morir... Porque soy eterna... Entonces... Somos eternos... Entonces ha sido... Fue tan bonito... Esa parte... De que... Si es solo una creencia... En la muerte... Es solo una creencia... En nuestro pecado... También... Y que la entrego al Espíritu Santo... Por mí... Y por todos los que estamos aquí... En esta sala... Muchas... Muchas gracias... Eh... Maestra... De verdad... Gracias... 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 Opelia... Muchas gracias... Qué linda tu... Tu reflexión... Sí... Y... Madeline... Y Dinora... Y bueno... A todas las que se han quedado... Ahorita hasta el... Al final... Muchas gracias... Sí... Sí... Este juego... Que niños felices juegan... Jugamos roles... Pero seguimos siendo inocentes... Sí... Muchas gracias... 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 Madeline... Por estar allí... Siempre presente... En el apoyo... Gracias... Dinora... Gracias a todos... Compañeros... Compañeras... Poderosos... Que estuvimos aquí... Solo que los esperamos mañana... Les recordamos... A las 7 de la mañana... La lección del día... Con la maestra... Claudia Camacho... Y el maestro... Oscar Gómez... Los esperamos... A las 10 de la mañana... También... Que va a estar el maestro... John Mundy... Con el tema... ¿Qué es la conciencia? La mente... El cuerpo... El ego... El alma... Y el espíritu... Así que va a estar bien... 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 Impresionante mañana... Este tema... Gracias a todos... De verdad... Fue con mucho amor... Fue con mucha... Esperanza... También con mucha fe... De que todos podamos... Encontrar esta verdad... Y encontrar esta paz... Esta realidad... Que ya está en nosotros... Y que ya la sabemos... Bendiciones a todos... ¡Feliz noche! Chao... Gracias... Gracias... Gracias...